Ingrata Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste desde mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú ya no regresas Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Mi amor no me dejes Música Ya te fuiste desde mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará ¡Ay amor! ¡Ay amor! Música 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 Música